Hola que tal amigos de Facebook La verdad que estoy envergado, encachimbado Vine hace dos horas Con mi hijo recién nacido Al seguro social Vine aquí Me lo mandaron de una clínica privada Con una orden de que lo internen de emergencia Debido a un problema que él tiene Llevo aquí, me mandan a hacerle unos exámenes Al área de laboratorio Llegué a las 11 y 45 Son ya casi las 2 de la tarde Y nada que me lo atendían para hacerle los exámenes Le reclamé Le reclamé a la que estaba ahí atendiendo Una mujer soberbia, prepotente Que no hizo más de que excusarse De por qué no atendían a mi bebé De apenas 40 días Es más, no es ni atenderlo Sino que hacerle exámenes Le reclamé Le reclamé Y inmediatamente En vez de darme una respuesta De por qué No atendían a A mi A mi solicitud De que ya andaba la orden Para que le hicieran los exámenes E inmediatamente me sacaron Del área de laboratorio Y enviaron a militares Primero la seguridad Luego enviaron a militares Para que a mi Me sacaran Los militares vinieron después Porque yo por orden Por decisión propia mía Por decisión propia mía Me salí No, yo no estoy grabando Me estoy grabando a mi Y estoy reportando Estoy reportando al pueblo Al ciudadano como yo Lo que se vive acá Yo no estoy grabando a vos Y si no quieres que esté grave Pues hacete a un lado Así de sencillo Entonces Bueno Perdón No, no Es decir que yo también Te estoy respetando Yo soy ciudadano Y como ciudadano Me hace respeto Y yo en ningún momento Te lo he faltado a vos Así de sencillo Entonces Bueno, ustedes ya pudieron ver Esta es la reacción De este gobierno La reacción De las autoridades De este De este Instituto De seguridad social Donde nos dan Respuesta alguna Pero si mandan militares Si mandan Guardias privadas Para que de inmediato Lo saquen a usted Si usted reclama Yo no le quiero pedir más Que comparta Que comparta este video Para que usted Ayude A que la sociedad Tome conciencia De lo que estamos Viviendo los hondureños En Más que todo En el sistema de salud Usted viene al seguro social No lo atienden Lo tienen como Pendejo Como un bésil Más de dos horas Y cuando usted reclama Le sale una soberbia Prepotente Ahí en ventanilla Y le manda Al personal De seguridad Y luego le manda A los militares Para quererlo intimidar En mi caso No Porque yo no le tengo Miedo absolutamente A nadie Soy estudiante De Leyes Conoco las leyes Y exijo Mis derechos Y no voy a dejar Que nadie los pisotee Aunque Por la coacción De que estas personas Ejercen A través de De la fuerza De las armas Pues Siempre Les pisotean Los derechos A uno Pero al menos No vamos a caer Ante eso